¡Hola chicos! ¿Cómo están muchachos? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Esperen que se me está bugueando. Ahí está. Vale. Esto así y esto por acá. Aquí estamos en un nuevo vídeo y vamos a hacer una batalla de Iron Golems en contra de mobs. Es que el guardia no me lo he podido instalar porque el A1.19 no me deja. Así que vamos a hacerlo con los mobs. A ver, ¿qué mobs hay? Podemos por ejemplo generar ¿podemos generar brujas? Vendictadores de todo tipo, lo que sea. un esqueleto Wither, un zombie un esqueleto voy a sacarme también una espada una espada negrita ¿por qué no? Vamos a inventar todos estos Ah, y un Wither también podría ser generador saqueador se van a enfrentar todos estos miren un sur que se pueden pelear con el golem slime lepisma bueno, yo creo que con eso es suficiente vamos a spawnear bloque de hierro bloque de hierro y una calabaza ¿por qué no? calabaza tallada vamos a generar un golem y ahí está tenemos un golem vamos a enfrentarlo con un sur suque pues ha ganado este tipo ha ganado este tipo vamos a enfrentarlo con dos suques menos mal que el golem no tiene caída le voy a dar unos lingotes le voy a dar unos lingotes la edad de hierro toma golem vamos a enfrentarlo con dos suques 3, 2, 1 ¡pum! golem de hierro en contra de dos suques vamos a ver si es capaz de vencerlos voy a sacar otro espera que se caiga el golem oye golem estás empanado hijo ahí está bueno queda este deja en paz a mi golem muere ahí está no golem 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 perfecto ya lo he preparado mejor vamos a enfrentarlo con otros con otros enemigos ah se llama invocador vamos a enfrentar al golem con un invocador 3, 2, 1 ¡pum! golem de hierro en contra de un invocador vamos a ver quién gana ahí están los angelitos angelitos en contra de un golem vamos a ver si es capaz de vencerlo si son capaces de vencerlo le han hecho pedazos le han hecho pedazos a este tipo falta uno le han hecho pedazos a este tipo esperen que voy a hacer una cosa bueno voy a preparar al golem ahora vamos a enfrentar al golem con dos invocadores 3, 2, 1 ¡pum! ¡pum! esta tiene bandera ha salido uno con bandera vamos golem ya reventó un invocador ¡vamos! pues ha ganado el golem perfecto ha ganado el golem ahora vamos a enfrentarlo con tres invocadores 3, 2, 1 ¡pum! 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 un golem de hierro en contra de tres invocadores vamos a ver si es capaz de vencerlo ¡vamos golem! ¡pum! se está matando ¡no! ¡ha perdido! ¡ha perdido! pues se han ganado estos tipos no, te voy a sacar para allá hijo y tú fuera y tú fuera vale vale pues vamos a generar otro golem vamos a generar dos golems y vamos a enfrentarlo con cinco evoques quítate por favor no ahí vale vamos a enfrentar es que estoy haciendo dolingo para mis 23 días de racha estoy haciendo dolingo para mis 23 días de racha se están enfrentando a un angelito a un angelito vale mmm vamos a enfrentarlo con cinco evoques con cinco invocadores tres, dos, uno ¡pum! 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 dos goles de hierro en contra de cinco invocadores vamos a ver si es si son capaces de vencerlo madre mía la de angelitos que están generando ¿eh? me voy a ayudar un poquito al golem voy a ayudar un poquito al golem voy a ayudarle un poquito no, mataron al golem bueno vamos a ver si es capaz de vencer a las brujas ¡toma! ¡ahí está! ¡ah! ¡que me falta un evoque! me falta este invocador y este también no, no quería tirar la espada ¡toma! vale los angelitos están muriendo esperen estoy acabando un momento ya queda muy poquito ya queda muy poquito caminar tú papas pitas fris debajo de under puede sis be no, besis puede can vale ya está ya ha terminado duolingo ya ha terminado duolingo perfecto 23 días se racha perfecto ya ha terminado así que vamos a invocar otro golem no ahí no eh pum esperen que me está llamando un momento hola perdón perdón hola sí hola eh hola que no me ibas a responder sí hombre que no me ibas a responder no sé no sé ¿qué estás haciendo? pues jugando hasta la última y media me dejarás sí pues vale vale a partir de la última y media ¿qué hago? eh estudiar ¿en qué? eh biología los invertebrados ¿solo? sí de de este cuaderno no te lo sigo del iPad del resumen ese del iPad vale pero escúntame no me digas ahora eh vale bastante más te lo lees cuatro o cinco veces despacito vale todo vale vale vamos a volver a estudiar vale ¿sabes decir algo más? aparte de vale no ¿y Emma? Emma está abajo ¿cómo que? yo estoy grabando ¿qué está grabando? eh Minecraft no lo sabes no lo sé no te estoy viendo mira mira esto espero que estás editando el vídeo no no lo estoy editando estoy grabando vale ¿tú quieres que te deje? sí quiero que me dejes vale a once y media vale a las once y media te vuelvo a llamar vale vale chao chao no a las once y media estudio claro pero a las once y media te llamo para que te pueda pasar tuya chao vale un beso venga chao un beso un beso adiós no puedo colgar vale ya he terminado ya he terminado de hablar así que vamos a seguir por donde íbamos básicamente no sé por donde íbamos voy a sacar tres golems voy a sacar tres a ver apártate hijo ahí está ahí está vale vamos a enfrentarlo con cuatro evokers bueno tres evokers bueno sí 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 seis invocadores los vamos a alejar pum 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 y pum seis invocadores en contra de tres golems vamos a ver si son capaces de derrotarlos pero mata a los angelitos hijo o sea que mates a los evokers ala pero que locura ya mató a un invocador dos invocadores pues han ganado los invocadores han ganado los invocadores espérate que te mato hijo ahí está le he tirado al agua me parto le he tirado al agua hay algún invocador más sí hay uno más invocador ¿dónde estás amigo mío? invocador ¿dónde estará el invocador? bueno me voy a alejar vamos a hacer un enfrentamiento ahí mejor en el pasto porque si no en el bosque es más incómodo anda mira una aldea no lo sabía bueno lo vamos a enfrentar justo aquí vamos a enfrentarlo justo aquí no pero quiero colocar necesito quitar todas estas hierbas para poder invocar al golem no no lo quites que no lo pongas ahí hijo pero bueno esto por aquí y esto por allá perfecto tenemos dos golems pum a ver ¿te puedes quitar un momento please? quítate del medio hijo que te quites del medio quítate uy se ha bugueado se ha bugueado el golem se ha bugueado quítate que te quites hijo madre mía no me hace caso por fin se ha quitado quítate o si no te doy una paliza vale tenemos dos golems lo vamos a enfrentar con una bruja bueno voy a matar a este golem porque matando a la bruja con un golem es muy fácil muere muere ahí está vamos a enfrentarlo con una bruja 3, 2, 1 pum golem de hierro en contra de una bruja vamos a ver si son capaces de derrotarlo pues ha ganado el golem vamos a enfrentarlo con dos brujas y pum 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 golem de hierro en contra de dos brujas vamos a ver si son capaces de vencerlo pues han ganado han ganado el golem mejor lo vamos a enfrentar con unos bin dictadores porque las brujas no atacan a los golems cuando cuando no les pega vamos a enfrentar un golem con un bin dictador pum golem de hierro en contra de un bin dictador vamos a ver si es capaz de vencerlo madre mía que paliza le ha dado al golem vamos a enfrentarlo con dos bin dictadores pum pum golem de hierro en contra de dos bin dictadores vamos a ver si son capaces de derrotarlo pues ha ganado el golem el golem ahora con tres bin dictadores pum pum y pum pum golem de hierro en contra de tres bin dictadores vamos a ver si es capaz de derrotarlos pues ha ganado el bin dictador pues adiós pues ahora nos toca con los lepismas nos toca con los lepismas vamos a poner el golem aquí vamos a poner el golem pum golem de hierro en contra de un lepisma vamos a ver si es capaz de vencerlo pues lo ha deflotado igualmente vamos a poner dos de vamos a poner 500 lepismas ala 500 lepismas pues parece que los lepismas no los matan Ven aquí, no huyas, ven aquí, no huyas, ven aquí, ven aquí, ven aquí, oye, como Kove. Es que estoy preguntando como Kove. Es el de Pisma, eh. ¿Cómo Kove? Te voy a limpiar toda esta azucariedad. ¡Pum! ¡Pum! Toma. Ahí está el Golem. Vamos enfrentarlo con un esqueleto. ¡Pum! Golem le lleva en contra de un esqueleto. Vamos a ver si es capaz de vencerlo. Pues ha ganado el Golem, pero necesito uno que sea... vamos a enfrentarlo en la cueva. ¡Pero que quiero bajar! Voy a quitar a este señor. ¡Toma! ¡Pum! 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 ¡Y pum! ¡Ahí está! ¡Pum! 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 Golem le lleva en contra de un esqueleto. Pues hala, ya lo ha reventado. Vamos a poner dos. ¡Pum! ¡Pum! Golem le lleva en contra de dos esqueletos. Vamos a ver si son capaces de derrotarlo. Pues ha ganado el Golem. Vamos a enfrentar a tres esqueletos. ¡Pum! 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 Golem le lleva en contra de tres esqueletos. ¡Ah! Los están peleando entre ellos. Mientras que ese... ¡Oye! ¡Hijo! Te has quedado empanado. Te has quedado empanado. Oye, hijo, que te quedas empanado. Se ha quedado empanado el gole. Miren, le está disparando el esqueleto. ¡Ah, le ha disparado el murciélago! Me parto. ¡Pero muévete, hijo! ¡Muévete! ¡Haz algo! ¡Pues lo ha matado! Tres esqueletos si se pueden. Bueno, vamos a ver la repetición porque esa no ha valido. El gole estaba empanado. ¡Rápido! ¡Tres esqueletos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Golen de hierro en contra de tres esqueletos! Vamos a ver si son capaces de derrotarlo. Oye, ¿por qué te quedas empanado, hijo? ¿Por qué te quedas empanado? ¡Ahí está! ¡Pues ha ganado el gole! ¡Vamos a enfrentarlo con cuatro esqueletos! ¡Pum, pum, pum, pum y pum! ¡Golen de hierro en contra de cuatro esqueletos! Vamos a ver si son capaces de derrotarlo. ¡Miren, se están peleando entre ellos! ¡Hasta luego! ¡Oye, te has quedado otra vez empanado, hijo! ¡Que te has quedado otra vez empanado! ¡Golen, sácate de ahí! ¡Golen, sácate de ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Sácate de ahí, gole! ¡Ah, que ya lo han matado! Pero vamos a enfrentarlo con cinco esqueletos. ¡Pum, pum, 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 pum y pum! ¡Golen de hierro en contra de cinco esqueletos! ¡Vamos a ver si son capaces de vencerlo! ¡Uy, este se ha quedado empanado! ¡Ahí está! ¡Oye, otra vez este gole se ha quedado empanado! ¡Venga, hijo, muévete, haz algo! ¡Ahí está, se ha movido! ¡Pues han ganado los esqueletos! ¡Pues adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, vamos a poner... ¡Cinco saqueadores en contra de un golem! ¡Vamos a ver si es capaz de vencerlos! ¡Y todo esto! ¡Y pum! ¡Ah, no, que está la piedra aquí! ¡Y pum! ¡Golen de hierro en contra de cinco saqueadores! ¡Vamos a ver si son capaces de vencerlo! ¡Oye, hijo, otra vez te has quedado empanado! ¡Pero le voy a quitar esta piedra a ver si se encera! ¡Venga, hijo, que te quedas empanado! ¡Oye, este se ha quedado empanado, eh! ¡Uy, hay un zombi ahí! ¡Toma! ¡Oye, hijo, que te quedas empanado! ¡Voy a matar a este señor! ¡Pues han ganado los saqueadores! ¡Hasta luego a la lava! ¡Y hasta luego a la lava! ¡Quémate, hijo! ¡Que la lava! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡En el siguiente continuaremos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!